República Dominicana de Júbilo, finalmente Chris Duarte debutó en la NBA y de qué manera, impresionante. En su primer partido el puertoplanteño logró 27 puntos. Independientemente de que su equipo perdiera por un punto, el hombre estuvo manteniendo el nivel de competición todo el trayecto del camino. Chris Duarte, un dominicano de pura cepa, yo sé que ahí está Towns, yo sé que ahí hay otros en la NBA que son dominicanos, pero sabemos que Duarte se fogueó, se formó a nivel de baloncesto acá en la República Dominicana, en la zona de Puerto Plata. Independientemente de que Towns, de que también Hartford, ordenen orgullosamente la bandera dominicana, la formación de baloncesto siempre fue en los Estados Unidos. Por eso celebramos con más placer este avance del baloncesto dominicano representado por Chris Duarte. En el partido Duarte, como ya planteé, aportó 27 puntos, pero sobre todo el hombre jugó bien baloncesto. Se robó un balón, tuvo una asistencia, cometió cuatro faltas y capturó cinco rebotes, pero todos rebotes defensivos. Además, tiró de 3-3 desde la línea de tiros libres y de 9-6 de 3. Atención que Chris Duarte parece que será el nuevo asesino de la liga tirando de 3. Además, el hombre jugó de 15-9 desde el campo, solo en 33 minutos de juego. Impresionante lo de Chris Duarte. Estoy seguro que este inicio de temporada, inicio de carrera en la NBA, ha marcado el precedente del baloncetista dominicano, del que por muchos años se hablará. No sabe del país, en toda Latinoamérica y el mundo. Felicidades Puerto Plata, felicidades República Dominicana, felicidades Chris Duarte.